y bueno gente pero no es muy lejos de casa pero cerca del millón todo y aquí ahora voy a por tres paseros tengo y en este juego y en este juego me gusta de Rosa es que es como el primo pero para mí va ahora esta rima es maestra y por eso llega por eso voy a ir a por qué siempre es muy tranquilo siempre estoy fresco haciendo flow en el límite me voy a ir a ir a ir a ir así que solamente yo permanezco a la cultura si no es por eso que ahora quiero dejar toda la bandacha pero los hijos y va, va, va me pita de nuevo todos mis agachas mis rimas no fallan puta solamente me parece que vos eras manda raya yo soy un estiburón tengo el estímulo aunque en un cinturón falla entonces es raperos ey se me quedan en cero piensan que true no se traba pero la rompe porque empiezo de nuevo no se me quedan en cero no se me quedan en cero yo sé que no soy un huevo tiene demasiado pacho pa' que de ser gacho todavía no son huevo oh se me quedan en cero lo macho de toda la cocina me probo y te mata se que te asesina soy el puerto en tira rima se nace todo lo que quiera maniga seguro que no da hasta mi vecina por toda la música que pongo encima lo que hace yo pa' que estoy atachina pone jamón no se los demás a veces tomo duro a veces puro ser el mejor de todos pero me doy cuenta que no porque no son las primeras soy el primero en hacer la que caso todo el mundo entero cuando empecé a rapear así que no me digas guayu guayu que lo hago muy buen que te pasó en la última mi negro yo me recupio corre y luego tranquilo porque tengo flow y porque lo hago en la paz porque tengo esto más chavo me voy a hablar porque tú él no lo hace porque tú no se deshace acelera Buenardo Buenardo que ni la primera me llamo por cañordo no, ahí está no te no confundas a pesar de cuatro detalles no te no confundas 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 pero yo tengo no te no confundas Ahora voy a jugar este de gemas y luego voy a jugar el de fútbol. Son los tres que tengo y el de fútbol es el que más me gusta, aunque juego más a ese de sobrevivir porque soy como un gano más veces. Y yo no es ardiente, vamos a quemarlo, montaña de fuego. Uy, voy con una mosqueta de arda al cuadradón y... ¡Ah, no se va a mover! ¡Eh, no estaba atacando! Uy, lo dejé a uno de vida ese chaval. Hostia, tío. Yo no es libre del dinero, queriendo, queriendo, queriendo. Yo no es libre del dinero, vistiendo, vistiendo, vistiendo. No, no. No. Yo no es libre del dinero, no. Yo no es libre del dinero, teniendo, teniendo, teniendo lo... Yo no es libre del dinero, esto es... Yo no es libre del dinero, esto es... Son buenas rotas. Aguantejo. Morde, esto es... y voy a ir con los cuantos y se va a estar con la carita cortada Yo no es libre del dinero Quiero que quiero... Quiero que quiero... Y yo no es libre del dinero Vistiendo, vistiendo, vistiendo... Y yo no es libre del dinero Contando, contando, contándolo Yo no es libre del dinero Quiero que yo no es libre del dinero Quiero que lo movemos, moviéndolo Dio lo libre del dinero Buscando, buscándolo Dio lo libre del dinero Sonándolo Dio lo libre del dinero Teniendo, teniendo, teniendo Vení, parada, vení, parada No Buscando la mejor playlist para el carrete Se mamó Sexto Ah, ¿por qué? Se comercial Pero en mi cama Voy a volver a jugar Ya Ok Ok Dale play en Spotify Dice que vamos Siga aquí tomándose otro trago Su exnovio con otra esta Rosa mía Vení para acá 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 Vení, vení Che En los Pide a los Los puntitos Yo siento mejor que ella Con mujeres y un par de botellas Por amor No Pinche Por amor Porque sé que te van a escribir Cuando él se va Vení para acá O sea, chabón A mí no me piquía tan fácil No, no Do, 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 do Otra, do, do, do Muere, 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 muere Soy de farra, se van Te cambió siendo mejor que ella Con mujeres y un par de botellas Por amigos que no son amigos Voy a matarte de rosa Vamos Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos No, no 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 Como somos tan malardos Vamos a jugar el de fútbol A ver ¿Cómo no se va? ¿Cómo no se va? ¿Cómo no se va? Vamos a matar muchos bolardos Eh, guachín Toma Fuera Che, otro Fuera ardo Arjona Buena ardo Epa, epa, epa No se murió Ahí está Moríte tú Pedazo de forro Puto Eh ¿Qué? No le desplaba No, no, no No, no No Nos metimos un autogol Gol de pañor 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 Gol de pañor